Hola, vamos a empezar ahora haciendo una aproximación sencilla, diríamos casi intuitiva, fundamental, aunque no estricta, estricta lo que es el límite. De acuerdo a la definición que eso tiene un grado de complejidad mayor. Yo voy a empezar a presentar el tema acá de qué significa, no tampoco qué significa, sino cómo se calcula, porque el qué significa que una función tiene un límite, hay que hacerlo mediante una demostración, mediante una definición. Yo voy a mostrarles, sí, el qué significa, pero no voy a demostrar eso. A ver, yo planteo, sea una función f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Esta función tiene una particularidad, son dos polinomios sencillos, pero hay un valor que x no puede tomar, hay un valor que no pertenece al dominio. El dominio de f de x es el conjunto de todos los números reales, excepto el número 2. ¿Por qué? Porque cuando yo ponga un 2 acá abajo, el denominador se va a hacer 0 y voy a tener un problema. ¿Sí? Así que vamos a empezar por este punto. Ahora, que x no pueda valer 2, no quiere decir que x se aproxime cuanto yo quiera al 2. ¿Sí? No puede valer 2, porque yo dividir por 0 no puedo, no sé lo que da. Voy a hacer algo que quizás alguno que esté un poquito práctico con el tema de polinomios esté acostumbrado a hacer, sobre todo, del colegio secundario. Decir que f de x es igual a, si factoreo el de arriba como una diferencia de cuadrados, obtengo esto. Y alegremente simplifico esto. Esta simplificación vale solamente, si hago esta aclaración, si aclaro que x es distinto de 2, que no puede tomar el valor 2. O sea que, si yo digo que f de x es igual a x más 2, tengo que tener cuidado. Pero aquello me va a servir, porque si x es distinto de 2, esta función va a coincidir con esta, en todos sus valores. Porque ahí voy a poder hacer esta simplificación. Quizás en la escuela secundaria les decía, cuando tienen esto, deben factorearlo, y una vez factoreado, inmediatamente lo simplifican. Tranquilos, no hay tanto apuro en simplificación. Ahora, solamente puedo simplificar si hago esta aclaración. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora para qué nos sirve eso. Yo voy a hacer una tabla de valores para esta función, con valores de x, y los valores de y para hacer el gráfico, igual a f de x. Y voy a hacer, así, 0, 1, 2, 2, perdón, 0, 1, 2 no, 2 no va, 0, 1,9, 1,99, 1,999, y así valores que se acercan al 2. Y por arriba voy a poner valores como 4, 3, 2,1, 2,01, y si yo hago esta tabla de valores, los cálculos son muy sencillos. Si yo pongo 0 acá, me queda menos 4, sobre menos 2, me da 2. Si pongo 1, me queda 1 menos 4, es menos 3, 1 menos 2, es menos 1, menos 3, sobre menos 2, es 3. Y alguien podría decirme, ¿por qué no utilizo esto? Está bien, puedo utilizar esto. ¿Sí? Porque esto lo simplifico, en la medida que x no vale 2, no hay ningún problema. Entonces me queda, 1,9 más 2, es 3,9. 1,99 más 2, 3,99. 1,999 más 2, 3,99. Pero acá tengo un agujero, tengo un problema. Si vengo por el lado de arriba, tengo 4 más 2, 6, 3 más 2, fíjense que ya no estoy mirando esta, estoy mirando esta. 3 más 2, 5, 3 más 2,1, 5, perdón, 4,1, porque es x más 2, 4,1, 4,01, a medida que yo me acerco a 2, por un lado y por el otro, esto se va acercando a 4. Medio obvio, esto se va acercando a 4. ¿Sí? Si yo hago un gráfico de estos puntos en un par de coordenadas, la solución va a ser sencilla. Lo hago con esta tabla, lo hago con aquella fórmula, o con esta, con cualquiera de los dos. El único problema es precisamente el 2. Yo voy a reemplazar estos valores, estas coordenadas las voy a usar para ubicar puntos. 0,2, 1,3, 1,9 y 1,99, o sea por acá, en punto cercano, y voy a hacer este dibujo, con una salvedad acá, en el punto 2,4. Ojo que este punto, sí pertenece al dominio de esta función. Por eso esta y esta no son iguales. Salvo que yo expresamente lo deje en juego. Entonces, acá veo que, a medida que yo me acerco al valor 2 de x, cuanto más me acerco al 2, más se acerca esto al valor 4. Por el lado de la izquierda me acerco al 2, o por el lado de la derecha. Yo me acerco a 2 así, con los valores de x, y estos valores se acercan al 4. ¿Sí? Ojo, este punto lo borro, porque ahí tengo un dolor de cabeza. Lo que sí puedo decir es que, el límite, cuando x tiende a 2, de f de x, es igual a 4. Es más, una de las técnicas, para calcular límites, es precisamente, factorear los polinomios, y eliminar los factores, que hacen ser el numerador, y el denominador. Eso lo voy a mostrar, en el próximo video. Una aclaración. Es muy, muy importante esta idea. X, cuando x tiende a 2, quiere decir que x, se acerca mucho, mucho, mucho a 2, pero no toma el valor 2. O sea que esto, que estamos haciendo acá, de dejar afuera el valor 2, está implícito en esto. Diríamos que x, pertenece, al entorno reducido, se llama así, centrado en 2, y con un ancho, supongamos, de esta. ¿Sí? Pero, esto es, ya me estoy metiendo, en la definición, en una de las definiciones, formales del límite. Es tema de otros videos. Pero, lo que nosotros vamos a estar haciendo, es, acercarnos, mucho, mucho a ese valor, a ese valor a, y calcular, a cuánto se acerca la función, en la medida que nos acercamos, a ese punto. Gracias.